¡Agárrátelo! ¡Agárrátelo! ¡Te guiamos! ¡No distanamos de vos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Iroforo! ¡Ahí va el caso! ¡Cresurado! ¡Venez de poner cierto! ¡Cresurado! ¡No es justo el santo! ¡Y el cual no es justo el día! ¡El cual no es justo el día! ¡Cuál no es justo el día! ¡Vamos a poder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las gol! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!